Vamos a Europa, te juro mi amor, un mundo nuevo y mejor Mi hermana me cuenta que allá es muy feliz, nos espera con ilusión Cuenta que nada le falta, que vive mucho mejor Manda postales de España, apurémonos por favor Vendamos los muebles y el televisor, botemos el viejo bolchón El niño pequeño cortó al profesor, que ve a cara el avión En cinco años volveremos, nos sacrificaremos los dos Casa y auto compraremos, al niño un colegio mejor Sueños, fueron sueños nomás Sueños y nada más, nada más Música El tiempo ha pasado y desilusión, viejo y cansado ahora estoy Añoro mi patria y añoro el amor, que existía en refugio En una caula de oro, encerrado ahora estoy Esta sociedad ya la odio, aquí se enfrío el amor Siento tristeza en mi corazón, siento ganas de llorar Como un pronto me venía a trabajar, y me olvidé de mi hogar Mis sueños se han imaginado, ya no podré retornar Porque aunque solo he quedado, mis hijos me retendrán Sueños, fueron sueños nomás Sueños y nada más, nada más Música 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 Música